El Aume, ¿qué? El Aume, ja, si vos sabés quién soy. Yo hice música pa' las mechas, ahora música pa' las guachas. Yo voy a poner a todas las tazas, a perrear, meñerí ni trabaja, tazas, pa' un facturar, desde menos ya la sacan a colgar, ya me miró, yo la miré, agarré, coraje y la fui a encarar. Yo la pongo a perrear, yo la pongo a perrear, a perrear, yo la pongo a perrear. Loca, te hablo, te rezo, mi amor, ese toto está hermoso, te lo beso. Yo con ella me gasto un par de pesos, se viste como diablita y se para la queso. ¿Eh? ¿Para la queso? La queso porte, ella cayó en taco, yo caí con la resorte, ella no es chilena, pero me gusta su corte. Ella cayó en taco, yo caí con la resorte, ella no es chilena, pero me gusta su corte, 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 corte. Baila arriba de la misa, ta' re decocada, le trajeron unos tragos con pa' de bengalas. Ella una guacha loca, como dijo el Sala, y ella es hermosa, pero fuma, exhala, fuma, exhala. Yo voy a poner a toda la taza a perrear, meñeri ni trabaja, está sarpado en facturar, desde menor ya la sacan a colgar. Ella me miró, yo la miré, la agarré, coraje y la fui a encarar. Yo la pongo a perrear, yo la pongo a perrear, a perrear, yo la pongo a perrear. Para, 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 para. ¿Y si me haces un beso? Dame un kiss, yo quiero un beso, mami, dame un kiss. Yo quiero un beso, mami, dame un kiss. Yo quiero un beso, mami, dame un kiss. Kiss, kiss. Loca, te hablo, te rezo, mi amor. Ese tonto está hermoso, te lo beso. Yo con ella me gasto un par de pesos, se viste como diablita, hice para la queso. Yo voy a poner a toda la taza a perrear, me ñerí mi trabajo, hasta estar pa' un facturar. Desde menor, ya la sacan a colgar. Ella me miró, yo la miré, la agarré, coraje y la fui a encarar. Yo la pongo a perrear, mami. El Aume, Fauna Music, DJ Krono, toco palme, Manny. Y como siempre le digo, ustedes saben, y yo dicen, prrr.